Y con cariño le mando a Lisbeth Arenillas y Claudio Rodríguez, amores Si yo te entregué todito mi cuerpo, nunca te negué ni un pedacito Si yo te entregué todito mi cuerpo, nunca te negué ni un pedacito Yo cubría el tuyo de besos, cuando nuestro amor era bonito Pero cambiaron tus sentimientos, y los míos siguen al igualitos Cambiaste como cambian los tiempos, por eso nuestro amor no es el mío Gaby, Giselita, y Chayla Gómez, y hermanita Que cambiaste como cambian los tiempos, por eso nuestro amor no es el mío Muchos dicen que mi vida es contenta, muchos piensan que mi vida es feliz Muchos dicen que mi vida es contenta, muchos piensan que mi vida es feliz Porque tengo dinero en la cuenta, y también porque te tengo a ti ¿De qué sirve que sea la más bella, si tú no le respetas a mí? Recuerdo un día me dijo mi vieja, que el dinero no hace a nadie feliz El feliz lo hace usted una buena hembra, y es lo que quisiera yo de ti Yo no quiero verte sufrir, pero no te quieres corregir No quisiera verte sufrir, pero no te quieres corregir Cuidado, vaya con los árboles, salúdeme a Eduardo y Gloria Ay compadre honra, yo soy más caudaloso y también vela en la arena Emil Gregorio, Juancho Pozo y el Valle Pérez Siempre gracias por estar de todos Yo te quiero a ti más que a mis ojos, más que a mis ojos yo a ti te quiero Yo te quiero a ti más que a mis ojos, más que a mis ojos yo a ti te quiero Pero yo quiero más a mis ojos, porque mis ojos fue quien te vio El único defecto que tengo es que mi papá me hizo parrandero Y además de ser parrandero, mi papá también fue mujeriego Quisiera verte sufrir, pero no te quieres corregir Eniluz y el buen correa, espéreme gato nuevo Quisiera verte sufrir, pero no te quieres corregir Santi, Bogotá No quisiera verte sufrir, pero no te quieres corregir Quisiera verte sufrir, pero no te quieres corregir Quisiera verte sufrir, pero no te quieres corregir